A punto de dar inicio este encuentro Panthers contra PES Aragon Categoria Intermedia Tenemos el encuentro de Capitanes en este momento Los que van a recibir es el equipo local Panthers Vamos a tener la patada de Kiko Va a dar inicio al encuentro El equipo de Panthers dirigido por el coach Shark Y el equipo de FES Aragon Por el coach Alejandro Si todos listos derecha, todos listos izquierda Vámonos, comienza el juego La patada le queda muy lejos Aún así la toma y mueve las piernas Hace un corte, se quita un defensivo Se quita otro Queda por rayar a 30 Entra el equipo de Panthers Para su primera jugada de este encuentro El equipo de Panthers de Intermedia dirigido por el coach Gary Panthers Faltaban los Sale la carrera por las bandas Y tiene el primero y diez Pero hay un pañuelo en el terreno de juego Es en contra de Panthers Primera oportunidad, diez yardas por avanzar después del castigo Sale la jugada, es una carrera por el centro Pero los defensivos Entran, parece que nadie bloqueó Los tatean atrás de la línea de golpeo Segunda oportunidad Parece que van a ser once yardas por avanzar Segunda oportunidad y once yardas por avanzar Se acomodan los ofensivos Movimiento de número 27 Sale la jugada, hay un pañuelo en el terreno de juego El corredor no se deja taclear Parece que tiene el primero y diez Pero hay dos pañuelos en el terreno de juego Parece que va a ser en contra de Panthers No, es en contra de Fes Aragón Primero y diez Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Cinco lineros presionando Sale la jugada con el número 27 Entra por el centro y vuelve a tener el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad, las mismas diez yardas por avanzar Están haciendo una muy buena serie El equipo de Panthers Venga Panthers Número 7 Movimiento del número 7 Lanza el pase Es completo con el número 27 Y vuelve a tener el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Cuatro defensivos presionando Sale la jugada Van por las bandas Van por las bandas Movimiento tienen el primero y diez Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Movimiento del número 3 Lace personal, el coreback Parece que suelta el balón Parece que le alcanzan a arrebatar el balón El equipo defensivo Vamos a ver quien tiene el ovoide Y lo recupera Fes Aragón Una serie ofensiva que les estaba saliendo muy bien a Panthers Los puros primeros y dieces Perdieron el ovoide Ahora vendrá la ofensiva de Fes Aragón En esta ocasión la defensiva se cierra Y no permite ninguna yarda Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad De once yardas por avanzar Sale y la jugada Se la dan a su corredor que va por la banda Hasta queado ya También Vuelan los pañuelos Va a ser primera oportunidad Diez yardas por avanzar Desde la yarda Treinta me parece Después del castigo Sale la jugada Se la dan a su corredor Que intenta entrar por el centro Pero parece que no lo logra Incluso me pareció ver un balón suelto Pero cayó encima de él Tendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad y nueve yardas por avanzar Sacan la jugada Con el movimiento del número catorce Va por las bandas Tiene el primero y diez Un pañuelo en el terreno de juego Es en contra de Fes Aragón Segunda oportunidad y casi trece yardas por avanzar Después del castigo Movimiento del número veintidós Se lo dan a su corredor Tercera oportunidad y nueve yardas por avanzar Movimiento del número catorce Se la dan a su corredor Que entra por el centro Y se deja ir con el tackle defensivo Pero el número setenta dice No te voy a dejar avanzar Y entra cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Es cuarta oportunidad Cuarta y ocho yardas por avanzar Sacan la patada Una patada corta Primera oportunidad y diez yardas por avanzar Movimiento del número siete Hace algunos gordes pero pierde loboide Termina recuperando el número setenta y cuatro Tendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Sacan la jugada Se encuentra con una pared Que no lo deja avanzar Que no lo deja avanzar Tenga tercera oportunidad Es tercera y largo Tercera oportunidad Un poco más de quince yardas por avanzar Lancha el pase Y es interceptado Ya la jugada defensiva Número dos De Fez Aragón Entra la ofensiva de Fez Aragón Aquí tenemos al papá del número dos Que hizo la intercepción Le voy a decir unas palabras Buena jugada hijo Sigue aquí Eso fue su papá En la segunda oportunidad Segunda oportunidad Ocho yardas por avanzar Completo con el número ochenta Sigue moviendo las piernas Y tiene el primero y diez Parece que se queda una yarda De tener el primero y diez Vendrá tercera oportunidad Tercer oportunidad Una yarda por avanzar Se la dan Al corredor número catorce Que da vueltas y vueltas Pero en esta ocasión No llegó Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Y solo una yarda por avanzar Piden tiempo fuera El equipo de De Panthers Volvemos en un momento Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Solo una yarda por avanzar Entra el defensivo Laje personal El coreback Quien es el primero y diez Nueva las cadenas Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Diez yardas por avanzar Sale la jugada Parece que la va a hacer personal El coreback Bajan los defensivos Parece que bajó muy fuerte Muy fuerte el defensivo Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Diez yardas por avanzar Sale la jugada Lance el pase Parece que es incompleto Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad Las mismas diez yardas por avanzar Sale la jugada Tiene presión el coreback Termina desechando el balón Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Sale la jugada Dejaron votar el Ovoide Entrará la ofensiva de Panthers Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Para el equipo de Panthers Una carrera Se va por las bandas Alcanza a taquear El defensivo Aún así Tuvo un muy buen avance Vendrá segunda oportunidad Con esta jugada Vamos a inicio Al segundo cuarto Segunda oportunidad De ocho yardas por avanzar Buenos movimientos De este corredor Ya tiene el primero Y es Mucho más Se queda por la yarda Cincuenta Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Movimiento del número siete Se la dan a su corredor Parece que hay un pañuelo En el terreno de juego Y es en contra de Panthers Se repite la primera oportunidad Ahora van a ser primera Y un poco más De quince yardas Sacan la jugada Pierde el balón Lo recupera el número veintisiete Segunda oportunidad Siete yardas por avanzar Lanza pase Pase incompleto Pase incompleto Cuarta oportunidad Y lo traclean Antes de que llegara La Se empezara Y comenzara a avanzar Vendrá Cuarta oportunidad Sacan la jugada Los movimientos Pero estacleado El corredor Entra la ofensiva De Pes Aragón Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Es una carrera Por el centro Logra avanzar Un par de yardas Vendrá Segunda oportunidad Hay un pañuelo En el terreno de fuego Porque es un bloqueo abajo Lanza el pase Se le va de las manos Al receptor Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad Y largo por avanzar Parece que son veinte yardas Los que tienen que Que lograr Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Sacan la patada Primera oportunidad Tiene presión el coreback Lanza el pase Y le queda Y le queda Y le queda Un poco atrás Al receptor Vendrá Segunda oportunidad Segunda oportunidad Diez yardas por avanzar Movimiento del número 30 Movimiento del número 30 Porza Mueve las piernas Pero no va a llegar El primero y diez Vendrá Segunda oportunidad Sacan la jugada Otra vez Con el número 30 Parece que tiene El primero y diez Tiene el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Para el equipo de Panthers Marcadora actual Sigue cero por cero Segunda oportunidad Siete yardas por avanzar Sacan la jugada Por las bandas Número siete Y tiene el primero y diez Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Sale la carrera Lanza el pase Parece que pierde la bola Tenemos ahí La sombrilla Que nos estorba un poco Parece que la recupera El equipo ofensivo Vamos que no pase Que no pase Siete Sale la jugada Cuarta oportunidad Solo dos yardas por avanzar Movimiento de número treinta Se la dan a este jugador Mueve las piernas Tiene el primero y diez Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Movimiento de número treinta Sale la jugada La tiene el número tres Chaviente de la casa Que tiene unas tres yardas Compañero en el terreno de juego Un toqueo abajo el dedal Y los van a echar para atrás Primera y largo por avanzar Sale la jugada Va por el centro Y recupera muchas yardas Vendrá la segunda oportunidad Segunda oportunidad Y casi nueve yardas por avanzar Segunda oportunidad Y casi nueve yardas por avanzar Poco a poco se van acercando A la zona prometida Movimiento de número treinta Se la dan a este jugador En esta ocasión se cierra la defensa Solo permite una yarda de avance Vendrá segunda oportunidad Buenas tardes ya les ahorra ¿Horra? Que si les digo Que si les digo ¡Vamos! 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 Primero gol ¡Vamos! 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 El marcador actual 6 puntos Panthers ¡Vamos Panthers! ¡0 puntos! Pesa algo ¡Vamos Panthers! ¡Vamos Panthers! ¡Vamos Panthers! ¡Vamos Panthers! Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Segunda oportunidad De solo Menos de dos yardas Por avanzar Tiene presión el coreback Lanza el pase y es Completo, le queda muy alto el receptor Con esta jugada nos vamos al medio tiempo Damos inicio al tercer cuarto Enmarcador 6 puntos Panthers 0 puntos Pesadagón Alcanzan a cazar al El Tinder Se van a quedar por la yarda 38 18 Vendrá el equipo de Pesadagón Para la primera jugada de este tercer cuarto Primera oportunidad 10 yardas por avanzar 5 defensivos presionando Sacan la jugada con el corredor número 14 Segunda oportunidad Segunda oportunidad Perdieron el balón Pero el que lanzó Recuperaron el número 72 Vendrá tercera oportunidad Tercer oportunidad Y nueve yardas por avanzar Venga Pesadagón Venga Pesadagón Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Gran recepción Gran recepción La jugada pasada Sale la jugada con el corredor Por poco se escapa Pero el defensivo La alcanza a meter las manos La segunda oportunidad Segunda oportunidad Y nueve yardas por avanzar Vamos, vamos Pesadagón Lanza el pase Y es Incompleto Esa tercera oportunidad Tercer oportunidad Las mismas nueve yardas por avanzar Sale la jugada Tiene presión el coreback Algunos movimientos Parece que la base El personal Rompe la jugada Parece que Tiene unas Cuatro yardas Vendrá Será Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Parece que No se la van a jugar Deciden patear Entran los equipos especiales Plase personal Plase personal El coreback El coreback Logro tener el primero y diez Sale la jugada Se la picha a su corredor Las piernas Alcanzan a tener Parece que son Seis yardas Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Y cuatro yardas Por avanzar Saca la jugada Con el corredor Por el centro Mueve las piernas Parece que Tiene el primero y diez Pero Tiene el primero y diez Mueve las cadenas Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Sale la jugada Se la vuelven a dar A su corredor Hace algunos cortes Por poco Se quita el defensivo Pero el número nueve Le alcanza a meter las manos Lo taclea Antes de que siga avanzando Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Las mismas diez yardas Por avanzar Sale la jugada Una carrera Por el centro Quita algunos Defensivos Avanza muy buenas yardas Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad Y tres yardas Por avanzar Hay un tiempo Fuera pedido Por parte del equipo De Parece que fue De FES Aragón Tercera oportunidad Y solo tres yardas Por avanzar Sale la jugada Con su corredor Número catorce Por el centro Hace algunos movimientos Y tiene el primero y diez Sacan la jugada rápida Con su corredor Mueven las piernas Tiene el primero y diez Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Diez yardas por avanzar Sale la jugada Tiene presión El coreback Lo de las piernas Tiene un poco las carpas Pero tiene un muy buen avance Fueron 8 yardas me parece Segunda oportunidad Casi 3 yardas por avanzar Muy buenos movimientos y tiene el primero y 10 Primero y 10 para el equipo de PES Aragón Poco a poco se va acercando a la zona prometida Zajan es una carrera por el centro Parece que hay un pañuelo en el terreno de juego Se repite la primera oportunidad Ahora es primera y 5 yardas por avanzar La jugada la hace personal el coreback Parece que queda cerca de tener el primero y 10 Segunda oportunidad y solo una yarda para tener el primero y 10 Se les cae el ovoide Parece que la recupera Panthers Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para el equipo de Panthers La defensa ataca con todo y solo permite menos de media yarda Es la segunda oportunidad Segunda oportunidad Se va a repetir la segunda oportunidad Ahora es segunda y tres Sale la jugada con su corredor Número 27 Tercer oportunidad y solo dos yardas por avanzar Más de cinco hombres cargando en la defensiva Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad viene la patada de despeje Cuarta oportunidad viene la patada de despeje Cuarta y seis Sacan la patada Una muy buena patada Sacan la patada de despeje Sacan la jugada rápida Clase personal el número 12 Tendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Me parece que son seis yardas por avanzar Sale la jugada Pero se cierran los defensivos y solo permiten Una yarda vendrá cuarta oportunidad Tercer oportunidad Tercer oportunidad y cinco yardas por avanzar Sacan la jugada Jugada con el corredor Va por el centro Mueve las piernas Se queda a una yarda de tener el primero y diez Tendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad un poco más de una yarda Sale la jugada Parece que la va a hacer personal el coreyback Tiene el primero y diez Primera oportunidad Primera oportunidad diez yardas por avanzar Primera oportunidad diez yardas por avanzar Primera oportunidad diez yardas por avanzar Se quita los defensivos Tienen el primero y diez y mucho más Se queda en la yarda de tener el segundo y cinco No hay ningún pañuelo Bueno las cadenas es primero y diez Parece que había un pañuelo Vamos a ver qué indican los oficiales No hay ningún pañuelo Con esta jugada damos inicio al último cuarto Al cuarto cuarto Primera oportunidad diez yardas por avanzar Sale la jugada Tiene presión el coreyback Logra quitarse los defensivos Pero hay un pañuelo Tercer oportunidad siete yardas por avanzar Lance el pase Es completo Touchdown de Pes Aragón El número ochenta y cuatro es el que recibe Logoye Gran jugada de la ofensiva Sale la jugada Lance el pase y es Completo se le va de las manos El marcador se empata Hay un pañuelo en el terreno de juego Parece ser que es en contra de Panther Se agarra este tiro a jugada Un tiempo fuera pedido Salen las jugadas Salen las jugadas De la ficha del número De dieciocho parece que Marcador actuales seis puntos Panther seis puntos FES Aragón Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Para el equipo de Panthers Lanza el pase y es completo Pero parece que logra avanzar muy poco Yardaje En el tacleo parece que Hubo roves innecesaria Hay un pañuelo en el terreno de juego Y no son luchas Los están los que van a pasar la briga ¡Juma! 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 Es la primera oportunidad Y cinco yardas por avanzar Es de más de cinco yardas Lanza el pase Sin completo Pero parece que es gola suelta Tercer oportunidad Largo por avanzar Un pañuelo en el terreno de juego De Panthers De la cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Primera oportunidad Y 10 yardas por avanzar Para el equipo de FES Aragón Movimiento del número 14 Dase personal el coreback Toma las bandas Se queda cerca de tener el primero y 10 Segunda oportunidad Y solo una yarda Menos de una yarda Para tener el primero y 10 Movimiento del número 14 Se lo dejan a su corredor Parece que en esta ocasión No pasó de la línea Vendrá tercera oportunidad Tercer oportunidad Tiene el primero y 10 Tiene el primero y 10 Música Número oportunidad 10 yardas por avanzar Sale el corredor Muy buenos movimientos Tiene el primero y 10 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Sacan la jugada, se la dan al corredor Número 22 En esta ocasión Sus defensivos Le dieron la jugada Y lo taclean atrás de la línea de golpeo Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad, 12 yardas por avanzar Lance el pase y al número 89 es completo Mueve las piernas Hay un pañuelo en el terreno de juego Esperemos que nos indican los oficiales Parece que es en contra de Fez Aragón Se va a repetir el segundo down Ahora va a ser segundo y largo Por avanzar Salí la jugada Tiene presión, lanza el pase y es Incompleto La tercera oportunidad Tercera y un poco más de 15 yardas Por avanzar Sale la jugada Lanza el pase el coreback Y es completo pero el defensivo Se quita el defensivo Mueve las piernas Recupera Allí las yardas Tendrá cuarta oportunidad Y me parece que va a ser cuarta y siete Cuarta y nueve Por avanzar Cuarta oportunidad y nueve yardas por avanzar Lanza el pase Y alcanza a atrapar Y llega a la zona de anotación Touchdown de Fez Aragón Viene el intento de conversión de dos puntos Y el coreback Ajustando su ofensiva Lanza el pase y queda muy arriba Como así logran sumarle seis puntos a este encuentro Tiene la patada de Kikov Marcador actual Doce puntos Fez Aragón Seis puntos Panthers Fez Aragón le logró dar la vuelta a este encuentro Un partido que Iba en la primera mitad 6-0 Primera oportunidad para el equipo de Panthers Que viene buscando empatar el partido Hace algunos movimientos Pero la defensiva Se saclea Antes de que Se pudiera avanzar más yardas Y la segunda oportunidad Segunda oportunidad Cerca de nueve yardas por avanzar Pierde el Oboide Parece que lo recupera Fez Aragón Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Para el equipo de Fez Después de recuperar su defensiva Recuperó el Oboide Se la dan al corredor Segunda oportunidad Segunda oportunidad Me parece que son las unas diez yardas por avanzar En el partido Sale la jugada Se la dan al corredor Mueve las piernas Consigo un par de yardas Pero parece que hay un pañuelo En el terreno de juego ¡Vamos, gordos! ¡Ellapantes! 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 ¡Vamos, gordos! Tercera oportunidad Y siete yardas por avanzar Para el equipo de Fez Aragón Sale la jugada Se la dan al corredor Pero en esta ocasión Se cierra la defensiva La flea atrás De la línea de golpeo Cuarta oportunidad Diez yardas por avanzar Pase ¡Pase incompleto! ¡Baño, gordos! ¡Vamos, gordos! Pase incompleto Vendrá la ofensiva de Pantheory Nueve oportunidad Diez yardas por avanzar Lanza el pase y es Por poco era pase completo Pero el defensivo logra meter las manos Y era segunda oportunidad Segunda oportunidad y 10 yardos por avanzar Sale la jugada Lanza el pase y es Incompleto Tendrá tercera oportunidad Tercero oportunidad Y los 10 yardos por avanzar Tienes el lado derecho Lanza el pase Tiene al hombre Por poco es pase incompleto Por poco es pase interceptado Vendrá Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad 10 yardos por avanzar Sacan la jugada con su corredor Los defensivos no taclean No permitió ningún avance Gran serie defensiva No sé que hay un jugador en el terreno de juego Esperamos que se encuentre bien Ya entre el equipo médico a revisarlo Primera oportunidad 10 yardos por avanzar Parece que va a ser coreback La rodilla del coreback Formación victoria Con esa jugada damos por terminado Este partido El marcador final Es de 12 puntos PES Aragón 6 puntos Panthers Marcador Play Pro Gracias por sintonizarnos Una, dos, tres Chiquitura a mi bomba Chiquitura a mi bomba Adiós, alabón, a mi bomba Patres, patres, a la 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 Familia, familia, familia Goya, Goya Que es su, 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 la la Goya, universidad Famila, familia, familia ¡Familas! ¡Familas!